Cadena 30, la televisión más abierta que hoy. Y en Francia, la llegada de la Navidad se festeja de una manera muy especial. Allá los Campos Elíseos se transforman en algo realmente sorprendente. Si no me cree, chéquelo. Un signo de la llegada de la Navidad es la transformación que sufre la famosa avenida de los Campos Elíseos, bautizada como Ciudad de la Navidad. Hasta 4.000 guirnaldas que se extienden a lo largo de los 2,4 kilómetros que separan el arco del triunfo de la Plaza de la Concordia. Y por supuesto, le Père Noël está omnipresente en todos los rincones. Yo vine a probar un poco la ambiencia del Marcial de Noël de Champs-Elysées. Y como me ha gustado, me he venido. Ya tenía un chalé más pequeño, y me he tomado mucho más grande. Y para los gente, en realidad, están realmente en el espíritu de Noël. En plus, se aproximan de la edad. La ciudad se llena de luces, de flashes de cámaras y del bullicio que se mezcla con los villancicos. Cerca de 200 cabañas de madera que acogen un escaparate único con artesanía llegada de todo el mundo y una gastronomía irresistible para los más golosos. El lugar perfecto para buscar regalos y darse caprichos. Se espera la llegada de hasta 600.000 turistas en estas fechas de Navidad. He vivido 19 años aquí, y cuando vuelvo aquí, pues me siento como niña otra vez, la verdad. Y entonces, pues para hacer disfrutar a mis hijas lo mismo que yo he vivido aquí, pues esto de la Navidad, de las luces, de todo lo que, no sé cómo explicarlo. Es que no tendría palabras. Informó Natalia Román. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!